En nuestro tiempo, sin distancias, apostamos por la educación y la cultura. Y ahora dedicamos nuestro programa a tratar de filología, cuestiones sobre lengua y literatura. En nuestro espacio, sin distancias, quiero presentarles a los compañeros que me acompañan en esta mesa. Aranzazu Fernández Iglesias, ¿qué tal Aranzazu? ¿Caixo? ¿Caixo? Muy bien, buenos días. Ella es profesora de lengua y literatura vascas en la UNED, en la Facultad de Filología. Y nuestro invitado, Aranxa, que tú y yo lo has traído otras veces aquí y ha vuelto, o sea que eso es señal de que le tratamos bien en la UNED, ¿verdad? Que es Carlos Zid Albaso, Carlos Sermoduz. Osondo, amén. Sigo, sigo en castellano. Carlos es profesor titular de Filología Vasca en la Universidad Complutense de Madrid. Vecino nuestro también, de la UNED. Y bueno, el motivo de hacer este programa es que se ha producido hace, recientemente, hace unos días, el segundo seminario interuniversitario plurilingüismo en la península ibérica. Este año llevaba el título de Políticas Lingüísticas. Se desarrolló en el Paraninfo de la Facultad de Filología de la Complutense. Bueno, había varios profesores de muchas universidades de la Complutense, de la UNED de Salamanca, de Aveiro también, de Portugal. Sí, sí, sí. Digamos que cada vez ampliamos más el abanico. Intentar que vengan profesores de otras universidades y también el abanico temático. Yo creo que cuantos más puntos de vista, más ideas diferentes, pues mejor, ¿no? A lo mejor alguien pensaba que iba a ser un congreso muy unidireccional, con una perspectiva, un punto de vista muy único. Y la verdad es que se oyeron voces muy distintas de profesores y de alumnos, incluso voces de alumnos bastante interesantes que luego querría comentar. Sí, adelante vosotros participasteis, bueno, aparte de Carlos, que era el organizador sumo de este seminario. Lo del sumo me ha gustado mucho. De este seminario. Vosotros participáis cada uno con una ponencia. ¿Entramos a hablar primero de las vuestras? Hombre, por supuesto. Sí, muy bien. He venido a hablar de mi libro. Arantza Azul Fernández Iglesias participó con, la verdad que el título ya me llama la atención a Arantza, es Alta Comedia o Drama, Políticas Lingüísticas y Producción Teatral en Euskera. La verdad que eso de decir Alta Comedia o Drama ya te pone como en tensión a ver qué se va a representar en el escenario. Sí, efectivamente. Yo tenía una tarea para mí un poco delicada porque el tema de la jornada era Políticas Lingüísticas, pero yo soy investigadora teatral. En realidad esa es mi especialidad. Pero claro, yo lo que quise explicar allí es que las políticas lingüísticas se tienen que, normalmente se suelen evaluar con índices que miden su impacto en el País Vasco en concreto. Hablo yo, que es de lo que conozco, su impacto en la educación, cómo hacen esas políticas lingüísticas que influencia tienen y cómo van recuperando hablantes. O cómo van recuperando, por ejemplo, funcionarios en el caso de la administración. Pero también hay otros índices para medirlos y además son índices que la propia administración evalúa, pero que luego no tienen tanta bibliografía en el mundo académico. Y uno de esos índices es la producción cultural y en concreto el teatro. Entonces yo con el título de alta comedia o drama quería expresar la paradoja que se produce cuando un modelo de patronazgo o de tutelaje pone en marcha un sistema de subvenciones que en principio va a amparar la lengua minorizada y minoritaria. Pero que luego, según parece por las declaraciones de los teatreros, si utilizo la palabra teatrero con el máximo respeto, pues parece que no ha sido así. Entonces ahí, por ejemplo, en los años 80 estuve explicando muchas manifestaciones sobre cómo ha lastrado el teatro en Vasco la idea de hacer, bueno, el hecho de que hicieran dobles versiones. Porque el hacer dobles versiones, incluso cómo actúa en deterioro la versión en castellano y declaraciones en ese sentido. Pero bueno, mi especialidad es el Vasco y entonces las declaraciones que yo recojo es sobre todo cómo ha lastrado la producción en Vasco. Pues porque hay que tener en cuenta y hacer un poquito de historia y saber que la mayoría de los grupos que actuaban solo en Uskera en el tardofranquismo eran grupos de aficionados. Que los teus y los teatroestudios se profesionalizaron y que al profesionalizarse, amparándose o acogiéndose a la política de subvenciones, empezaron a hacer esas dobles versiones que comentaba. Pero que quedaban deficientes, porque en algunos casos, pues el grupo Orain, ensayar sí, pero clase de Uskera también. Hacían formación y luego producción de espectáculo. Pero dentro de la formación también entraba formación en la lengua. Y bueno, estas eran más o menos las curiosidades que yo estuve explicando allí. Poner un poquito de luz, arrojar un poquito de luz al tema de la política lingüística, pero desde el punto de la política cultural. Porque en concreto, y con esto a cabo, en el País Vasco, pues hay un plan, el plan de la Uskera, digamos que es como una especie de documento marco, pero también hay un plan cultural. Y el plan cultural en el País Vasco siempre se va a remitir al plan de la Uskera. Y entonces luego también van a explicar qué es lo que queremos conseguir en el campo de la cultura. Y claro, del dicho al hecho va bastante trecho, eso se suele decir. Si me permites hacer un comentario, algo que mencionaste en tu ponencia y que me pareció bastante significativo. Decías que claro, los grupos de teatro que presentan espectáculos bilingües, o a veces también monolingües, son contratados por lo que llamamos programadores culturales. Y decías que esos programadores en muchas ocasiones no saben vasco. Y este tipo de detalles, que parecen que no son importantes desde el punto de vista un poco de fuera, son decisivos. Importantísimos. Porque qué criterio, que es un poco una pregunta que tú formulaste, a mí se me quedó. Son de las cosas, yo lo olvido todo, pero eso en concreto se me quedó perfectamente. ¿Qué criterios tienen para fichajes? Pues hay una cosa muy curiosa, en el plan de cultura vasco se miden las fortalezas, las debilidades, lo que se puede mejorar. Se autovalúa, hay un documento que autovalúa el plan de cultura. Y en ese documento dicen, como si fuera una cosa loable y un logro, que tienen un catálogo de obras recomendadas. Pero a mí tener un catálogo de obras recomendadas... Dice poco eso, ¿no? Y me parece un poco peligroso, porque ahí pueden entrar otros factores, no sé si han entrado, no me quiero meter en ese tema, pero cabe la posibilidad de decir, ¿y por qué han puesto la obra de esta compañía y no la de aquella otra? Sí, los programadores, ahí hay una deficiencia, tienen que saber euskera, porque además muchas veces coinciden con el técnico de cultura, y el técnico de cultura, en mi opinión, en una sociedad que se quiere bilingüe, tiene que ser bilingüe. Es cuestión de tiempo, siempre estamos con lo mismo, pero sí, sí, hay una... Que hay que avanzar por ahí, está claro. Sí, sí, sí. Es una queja de los teatreros, ¿eh? Y luego pues están los papeles cuando los estudiamos. Sí. La ponencia de Carlos, Carlos Cid, llevaba por título, Cotejo de las políticas lingüísticas de la comunidad autónoma vasca y la comunidad foral de la barra. Sí, pues lo de Cotejo, porque queda muy elegante. Luego había algunos alumnos que no sabían lo que significaba, pero en fin. Al escenario. Sí, porque lo de Cotejo da esa idea de aspectos en los que esas políticas se parecen y en los que esas políticas divergen. Y la verdad es que pude constatar que no hay mucha información fuera de esos dos territorios sobre estas políticas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en la comunidad autónoma vasca haya una cooficialidad absoluta desde el punto de vista del marco legal. Es decir, castellano y vasco están en igualdad de condiciones desde el punto de vista legal. Y eso tiene implicaciones, por ejemplo, en la enseñanza, la posibilidad de estudiar en un modelo lingüístico en el cual el vasco sea lengua vehicular con el apoyo del castellano como asignatura y viceversa, que el castellano sea lengua vehicular y que el vasco sea una asignatura más, porque no se puede estudiar todo en vasco sin nada de castellano ni todo en castellano sin por lo menos la asignatura de vasco. Es decir, y luego modelos bilingües del 50-50, 50% de uno y otro, y lo que se está introduciendo ahora, el famoso TIL del tratamiento integrado de las lenguas con el inglés y toda la complejidad que eso representa. Pero digamos que el marco es de cooficialidad absoluta. Y en cambio, en Navarra nos encontramos con que la propia ley, el propio Estatuto de Autonomía y la ley del Vascoense del año 86 establece que hay tres zonas lingüísticas en Navarra y tienen un estatus jurídico desde el punto de vista de las lenguas totalmente distinto. Es más complejo, claro, mucho más complejo. Es decir, la zona norte, en la ley se llama zona vascófona, mantiene esa cooficialidad de las dos lenguas. Es decir, la zona vascófona está en la misma situación que toda la comunidad autónoma vasca. En cambio, si entramos en la zona mixta, que incluye Pamplona, que desde el punto de vista demográfico es fundamental, ahí ya el castellano es lengua oficial y el vasco es semioficial. Es de, digamos, de segunda categoría. Tiene una cierta posibilidad de ser enseñado bajo ciertas condiciones. El modelo de, con el vasco como lengua vehicular, existe en la red pública porque es semioficial, etc. Y luego ya nos metemos en la zona llamada no vascófona por la ley, donde ya si el vasco no tiene ningún estatus de oficialidad y es imposible estudiar en ese modelo de, con el vasco de lengua vehicular, en la red pública. Estamos hablando de pueblos, por ejemplo, con uno o dos kilómetros de distancia entre uno y otro, y a lo mejor uno está en la zona vascófona y el otro está en la mixta, o uno está en la zona mixta y el otro está en la zona vascófona. Y eso crea, digamos, un cierto desconcierto. Sí, un cierto desconcierto, o vamos a decirlo en otros términos, ciertas tensiones lingüísticas. Sí, también en la ley, bueno, y ya para terminar y no extenderme, se ve un poco en un verbo la diferencia entre un gobierno en un territorio y el gobierno en otro territorio. En un caso se está hablando de fomentar la lengua minorizada, la vasca, para llegar a lo que se llama la normalización lingüística, que las dos lenguas estén en una situación equiparadas. Exactamente, porque nadie defiende, bueno, a lo mejor algún desinformado, el monolingüismo en vasco, pero bueno, el que se cree eso desde Madrid es que no ha ido nunca a San Sebastián Molinao. No lo ha visto sobre todo el reino. Es decir, lo de fomentar para igualar, y en cambio en la ley Navarra lo que se habla es de regular, regular el uso del vasco en la vida pública o en la vida legal y también en la enseñanza. Entonces eso significa que no hay un interés por parte de la administración de fomentar ese uso. Es decir, que nos quedemos, que nos quedemos como estamos y que ha habido un retroceso del vasco, porque eso está en, digamos, estos mapas de Navarra siglo a siglo, de retroceso de la lengua vasca desde el sur hacia el norte, progresivo, pues eso el gobierno de Navarra no dice vamos a recuperar, digamos, para el vasco las fronteras anteriores, ¿no?, en una situación de bilingüismo, sino que la situación del vasco es bastante precaria, pero vamos a mantenerla sin llegar a la desaparición, ¿no? En fin, bueno, son cuestiones un poco que hacen diferenciar políticas de un lado y de otro. Y lo que también creo que hay que reseñar, lo que es la exportación del vasco al exterior, es decir, programas, no sé, de apoyo de electorados de vasco, de autores en vasco. Hay muchos autores navarros que escriben en vasco. El vasco es una lengua, la lengua navarrorum. ¿Cuánto dinero gasta el gobierno de Navarra en la exportación del vasco como patrimonio cultural de los navarros? Cero euros. Y eso es política lingüística, ¿no? Esa es cuestión que yo lo planteaba sin acritud, como se dice. No, plantearlo sobre la mesa. Pero es la verdad. No se pueden enfadar, digamos, porque realmente es la política que han desarrollado desde ya hace bastantes años, ¿no? Pero me parece interesante que se plantee esto en un foro abierto, como es este seminario. Y yo creo que lo que dices tú sin acritud, simplemente es poner, ¿no? Entonces, bueno, es una política lingüística que yo creo que ya lleva bastante tiempo como para hacer un análisis y comentarlo abiertamente. Entonces, me parece porque además son temas que se tratan como de soslayo a lo mejor y en sitios especializados. Pero si no, habitualmente en los medios de comunicación tampoco sale esto, ¿no? O no sé, no nos detenemos en pensar cosas así. Yo creo que en general los alumnos agradecen escucharnos en este sentido porque ellos desconocen absolutamente el tema. Entonces, es una cosa que se entiende fácil, pero que desconocen. Y está bien que en un ámbito universitario, pues, escuchen lo que normalmente no suele salir en los medios de comunicación. Además, con datos. Nosotros cuando hablamos, hablamos con los documentos, Marco, en la mano, la ley de Lusquera, la ley de Lusquera-Navarra. También, o sea, que, bueno, es algo que yo creo que agradecen y que se tiene que hacer también. El discurso un poco de medios de comunicación desde aquí que yo percibo, pues, por ejemplo, y mencionando periódicos sin ningún tipo de problemas, pues, el mundo, si se habla de política lingüística por parte de ellos, es exclusivamente para ser altavoces de la marginación del castellano en determinados territorios. Es todo, en ese sentido, muy unidireccional, ¿no? Y la otra parte, que es lo que yo he contado hace cinco minutos, pues, no existe para ellos. Digamos que cada uno cuenta un poco con la pista, según su punto de vista. Y es un poco tremendo. Pues te viste interesado, además. Entonces, su opinión nos está hablando, haciendo un análisis serio, riguroso y responsable, como se puede hacer desde una universidad. Sí, eso es lo interesante, ¿no? Y luego, a la vez, en un contexto en el que se contrastan otras políticas lingüísticas de otros sitios y se plantean distintas visiones, porque, por ejemplo, Laura Mijares, que habla de las políticas lingüísticas de Madrid, tú puedes concebir Madrid como un sitio monolingüe, como un lugar multilingüe. Porque, dependiendo de qué idea apartas, de qué idea aparta el técnico de cultura o los técnicos o el grupo de especialistas que van a redactar las leyes o los consejos por los que se van a determinar qué hacer con los chavales cuando llegan a las escuelas, pues, si parten de un concepto o parten de otro, pues, va a ser distinto. Entonces, hay que saber también dónde se está. En el caso de Madrid, que es lo que comentaba Laura, se da una circunstancia muy contradictoria, aparentemente, y es que hay muchos niños inmigrantes o de origen inmigrante, a los que se les inculca una idea de monolingüismo en español, es decir, renunciad a vuestro idioma, que es el idioma de la pobreza, de la incultura, y con el español vais a llegar a altas cotas en la vida social. Y eso, digamos, que es así. Y, sin embargo, bueno, y gran parte de estos niños son chinos o de origen chino. Y resulta que, en la red, tanto pública como privada, en la Comunidad de Madrid, se está enseñando chino como lengua de futuro. Sí, sí, hay una contradicción. Se manda impresionante. Hay una contradicción absoluta de cómo se les trata a los niños chinos o de origen chino como una inmigración marginal y tal, que tienen que renunciar a lo suyo, y, sin embargo, los españoles están poniendo las pilas para aprender el chino porque no se han comido económicamente. En términos económicos se está perdiendo patrimonio, claro, porque esas personas podrían tener una proyección muy buena en el mundo de los negocios. Vamos, es que son un gran patrimonio que nos llega a las personas que hablan lenguas que hablan millones de personas. Lo verdad es que las políticas lingüísticas deberían adaptarse también un poco al momento, y yo creo, adelantarse, ¿no? Ver con futuro también un poco, porque yo creo eso, las políticas lingüísticas, como estábamos hablando de la Comunidad Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra, ya llevan un tiempo y yo creo que es preciso adecuarse y, no sé, ponerse las pilas un poco al momento de cada situación. Pero, claro, como dice el término, las políticas lingüísticas están en manos de políticos. Pues podrían estar en manos de profesores de la universidad como nosotros. Pues sí, de lingüistas, que es lo suyo. De sociolingüistas, de gente que sabe cómo funciona esto. Y gente que reivindique el multilingüismo, el plurilingüismo, como un bien que favorece absolutamente a todo el mundo, ¿no? Hablaba de políticos lingüistas Diego Muñoz Carrobles y decía, pues que hay comunidades con dos lenguas cooficiales, como era, por ejemplo, la Comunidad de Navarra, cuando presidía Pachi López y que Pachi López no sabía vasco y que además se invirtieron 130.000 euros durante sus tres años de mandato para que estudiase vasco y no aprendió, por favor, que devuelva ese dinero inmediatamente que les va a venir muy bien al contribuyente. O que Fabra en Valencia decía que su nivel de valenciano le daba pues para tomarse un café. En fin, cuando el perfil es ese... Es un poco respetuoso, ¿verdad? Cuando menos. Sí, porque la ponencia de Diego era políticas lingüísticas en general. O sea, así como hubo ponentes que hablaron pues de la política en las Islas Baleares, el caso del mirandés, el asturleonés, se centraron en Cataluña, Diego, sin embargo, dio un repaso general a lo que estaba pasando en la península. Sí, yo quería ir a hablar un poquito también más porque es verdad, nos hemos centrado en el caso de, bueno, los dos sois profesores de lengua vasca, pero es verdad que el título era políticas lingüísticas en plurilingüismo en la península ibérica. Entonces hubo más aportaciones, ¿no? Más ponencias. ¿Y cómo fue la situación, Carlos? Sí, pues por ejemplo me gustaría hablar del caso del catalán. El profesor que vino en la Universidad de Salamanca, Alex Martín Escriba, pues fue el que mostró el optimismo respecto al presente, al futuro, comparándolo con el pasado. Pero claro, es normal porque en Cataluña es donde la situación del catalán, pues se vive eso con optimismo porque está bastante estabilizado y su futuro bastante garantizado. Entonces, digamos que ese discurso tan positivo, pues tiene unas bases sólidas, ¿no? Que en el Parlamento catalán todos los partidos, independientemente de su orientación, se expresan ahí de forma natural en catalán porque eso también ocurre en la sociedad. A mí me parece que eso es un espejo donde tenemos que mirarnos los demás, ¿no? Sí, y en el otro extremo del arco estaría lo que estuvo explicando Carmen Mejia Ruiz sobre el caso del gallego, que no es solamente el caso del gallego, ya se centró en esta lengua, pero cómo para que haya políticas lingüísticas primero tiene que haber una eliminación de la preconcepción de la lengua minoritaria como una lengua de paletos, yo estoy citando sus palabras, muy ligada al medio rural, algo que hay que rechazar. O sea, ella hizo un recorrido histórico hablando del resurgimiento en el XIX, que se da también en Cataluña y también en el País Vasco, ese movimiento que se manifiesta en pro de las lenguas minorizadas y que una de las cosas que tienen que vencer es esa imagen de esas lenguas como algo que no va unido a la cultura. Es que hablaba incluso ella de que a veces, por algunos sectores de la sociedad gallega, hablar gallego con acento gallego está mal visto. Ah, sí, sí. Lo que mola es hablar gallego con acento castellano, que es el idioma de cultura. Como dirían los alumnos, sí, a mí también, eso es más cool que dirían los alumnos, sí. Y luego si hay tiempo para hacer una última observación, en la conferencia de Alex, él, o sea, hablo en español todo el tiempo, pero no sé por qué le dio, porque le sale así de forma natural, pues cada 100 palabras, 5 eran en catalán. Y a mí me hacía mucha gracia. Pues hubo una alumna a la que no le hizo ninguna gracia y lo dijo, dijo, es que, protestó porque dijo, no me he enterado de la conferencia del profesor de Salamanca. Entonces, eso es muy interesante. Ese comentario me pareció muy interesante. Refleja también parte de prejuicios. Eso es. Pero su conferencia era el español. Está claro que sabes que eso es catalán, que son 4 palabras sobre 100, pero te estás enterando. Pero ya el ponerte tú mismo el tapón en la oreja, es una actitud, digamos, que afortunadamente va poco a poco desapareciendo. Ya que ella estuviese asistiendo a esas jornadas, pues era una forma de mostrar interés. A lo mejor quería el crédito nada más, pero bueno, cuando quiera, ¿sabes? Pero bueno, también que lo diga públicamente, yo creo que está bien también, Carlos. Sí, 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 porque es su percepción, y es la percepción de mucha gente. Eso es, eso es, sí. Así que nosotros no silenciamos ninguna voz. Eso está bien, eso está bien. Eso es. Bueno, me gustaría también, no nos queda mucho tiempo, pero dar un toque, porque se habló también del mirandés, ¿no? Sí, caso curioso. Sí, es un caso curioso, porque los puso Xavier Frías, que es profesor de la Casa de la UNED, y entonces él hablaba de cómo una lengua con un número de hablantes tan pequeña, sin embargo goza de oficialidad en Portugal. En Portugal. Sí. Lo que ocurre es que también Alberto Gómez Bautista, que trabaja en la Universidad de Aveiro, habló en concreto del mirandés como lengua cooficial con el portugués en ese territorio. No sé si es territorio o en el conjunto del Estado, ¿no? En el conjunto. Pero lo que sí que decía él es que todo es papel mojado. Es decir, que no hay nada de política lingüística para favorecer la difusión exactamente. Dices que no se habla ni siquiera en los ayuntamientos de la zona, en mirandés. Ni si les ocurre. No hay transmisión de la lengua. Entonces, pues muy bien, está eso en las leyes, queda muy bonito, pero a lo mejor es mejor. No sé, hay situaciones en Francia donde la única lengua oficial es el francés, y el gobierno francés algo hace, algo hace en apoyo. Se gasta una cierta cantidad de dinero, no excesiva, más bien poca. Pero hay profesorado de lengua vasca que está recibiendo el sueldo del gobierno francés, por lo menos parcialmente. Sí, pero creo que eso se acaba ya. ¿Y se acaba? Sí, sí. Es curioso porque, bueno, la conclusión es un poco, Carlos lo ha mencionado a lo largo de esta conversación, una cosa es el papel, una cosa son las leyes, una cosa son las políticas lingüísticas, pero luego hay que ir a los sitios y ver, o oír allí qué se está hablando. Y en el caso del mirandés, por lo visto, el papel, digamos, es bueno, pero luego la práctica no. Un poquito. No, sí. Pues, segundo seminario interuniversitario, Plurilingüismo en la Península Ibérica, este año dedicado a políticas lingüísticas. No hay dos sin tres, Carlos. Hay que seguir. Bueno, sí, seguiremos pidiendo un poquito de, bueno, tenemos el patrocinio del ECHEPARE, en parte, del Instituto ECHEPARE, insistiremos para el año que viene también, Carlos. Sí, además yo creo que ellos han mostrado siempre la vocación, el interés por colaborar, menos mal que nos echan una mano en la cuestión de la financiación, lo que decíamos en la presentación del seminario, en las comidas, los botellines de agua, que parecen tontería, pero son importantísimos para dar una cierta imagen a los conferenciantes y para que se sientan, pues, digamos, cómodos y a gusto con nosotros. Y sí, vamos a hacer una tercera edición que será dedicada de forma monográfica a los medios de comunicación, a ver si hay plurilingüismo de estos medios de comunicación, tanto privados como sobre todo públicos. Porque en ese tipo de cosas, bueno, acabamos de ver cómo se ha cerrado una televisión que emitía en valenciano, valenciano-catalán, como queramos llamarlo, y eso yo creo que es una cuestión que puede ir a las jornadas. Y otras muchísimas. Sí, es uno de los pilares sobre los que se sustentan las políticas lingüísticas, los medios de comunicación es como Decatón, vamos, hay que trabajar ese tema. Hay un titular de la semana pasada del Mundo a toda página, ETA se infiltra en la Escuela Navarra. Eso, digamos, que no puede quedar impune, porque, en fin, hay que analizarlo con detalle. Porque, no sé, yo creo que incluso el propio consejero de Educación del Gobierno de Navarra tendría que tomar cartas en el asunto y sentirse él mismo agredido por esas declaraciones. En fin, a ver qué hacen. Pero ya digo, tema candente, esto va a traer cola. Bueno, pues tenemos que terminar aquí, no queda más tiempo, pero sabéis que tanto Arantza Azú Fernández Iglesias, profesora de Lengua y Literatura Vascas en la UNED, como Carlos Cid Abásolo, profesor titular de Filología Vasca en la Universidad Complutense de Madrid, los micrófonos de aquí, de la UNED, están abiertos para cuando queráis y espero veros en otra ocasión. Muchas gracias, porque estoy súper agradecido, bueno, perdón, muy agradecido, porque es de las pocas posibilidades en las que tenemos para difundir estas jornadas y lo importante es la visibilidad. Entonces, gracias a vosotros esa visibilidad, bueno, visibilidad, ¿no?, en medio radiofónico. También, también. Pero también, también. Que se note, que se escuche. Pues muchas gracias y hasta una nueva ocasión. Pues muchas gracias a vosotros. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!